¿Qué es Marisol Sosa? Su primera hija, ¿a quién le pusieron Elena? Platicamos con la hija de José José, quien nos contó cómo ha sido la experiencia de convertirse por primera vez en mamá, Marisol, muchas felicidades por la llegada de tu bebé. Ya mis sueños se hizo realidad, gracias a Dios. ¿Qué es Marisol Sosa? La acercaron. Cuéntanos de cuándo llegaste a tu casa y ya estaban solos con la nena. ¿Qué es Marisol Sosa? Por supuesto, ahorita estoy en la etapa de pedirle perdón a mi marido todos los días. Ríe, porque siento que lo estoy dejando a un lado y no lo atiendo como antes, pero afortunadamente él también me ha tratado de entender y me apoya en todo. Ahorita tu hija es todo tu mundo. Sí, me sorprende eso. De verdad que en darle de comer se me va el día entero y en eso me entretengo ahorita. Cuando estaba embarazada sí me imaginaba cosas, pero ya que la estoy viviendo es completamente diferente. Es mucho más grande de como me lo esperaba. Yo no dejo de contemplarla. Estoy 100% al cuidado y atención de la nena. ¿Le pudiste avisar a tu papá? Entérate de todos los detalles en nuestra edición impresa 1141, y al descargar la edición digital enriquecida en nuestra app Notas, da clic de acuerdo con el sistema operativo de tu dispositivo móvil. Usuarios Android, Google Play, usuarios YoSapp Store.